palabra de santa teresa de ávila que te decía al principio abandonarnos en la inseguridad segura de dios qué quiere decir eso estamos hablando de la doctora de la iglesia estamos hablando de santa teresa de ávila y ella lo explica no es una incoherencia gramatical cómo puede haber una inseguridad segura dice sí porque es una inseguridad humana como muchos están sintiendo en este momento lo haré no lo haré me va a perjudicar me voy a quedar sin plata me voy a quedar sin la empresa hermano esa inseguridad siempre va a existir pero dice santa teresa una seguridad segura porque pones tu mirada en él no nos podemos deshumanizar arturo la inseguridad siempre va a existir pero dice santa teresa de ávila el problema no es la inseguridad el problema es que quitemos nuestra mirada en aquel que te dice no tengas miedo eso fue lo que le pasó a pedro en el evangelio de lucas mateo habla de esa experiencia de pedro cuando estaba en la barca con sus compañeros y vino esa tormenta y empiezan a gritarle jesús sálvanos y jesús aparece caminando sobre la tormenta y pedro le dice pedro pedro que era era tremendo pedrito le dice señor si eres tú manda que yo camine sobre la tormenta siempre que reflexiono este texto le pregunto a las personas que era más fácil que era más obvio hablando humanamente que jesús calmar a la tormenta o que pedro caminara sobre la tormenta que era más obvio que jesús calmar a la tormenta que jesús calmar a pero él no piensa como arturo y como mar fíjate qué excelente lección nos da jesús jesús podía calmar la tormenta como muchos de nosotros queremos que jesús nos calme las tormentitas de la vida que jesús nos aparte de los misterios dolorosos de los misterios que nos purifican que nos pulen que no sabes que hizo jesús arturo le dio autoridad sobre la tormenta a pedro pero el problema de pedro fue que pudo caminar sobre la tormenta pero su problema fue que puso su mirada en la tormenta y dejó de ver al que calmaba la tormenta amén ese es el problema de muchos empresarios muchos empresarios que aconsejo muchos empresarios que voy a darles conferencias a a sus trabajadores muchos no entienden esta parte no se trata de poner nuestra mirada en la tormenta desde el momento en que yo declaro a jesús como señor él toma autoridad de la tormenta mi misión es poner mi mirada en él que calma la tormenta y yo tengo que abandonarme en la inseguridad segura de dios y decirle señor aquí estoy deos y y y y y Gracias.